Gana un iPhone, suscríbete al canal y activa la campana. ¿Qué va a acabar de escucharte, Roberto? Si no hubiera sido por orden que se salta desde ahí desde el pueblo donde estaba metido y ya estuviera volando a espaldas, ya estuviera a morir. No, claro, antes yo le agradezco mucho a él. ¡Hala, cómo! Sí, pero primero se hubiera muerto ese viejo Fabio. Ah, sí, le pongo ahí un año nomás. Sí, antes tenía un color negro, bien raro, parecía un murciélago. ¡Ay no, murciélago Fabio! ¡Murciélago! ¡Y papá, comiendo mocos todos los días! No, es una mala costumbre que tiene vio cacorro. ¡Ay no, no, no! ¿Cómo así? Cacorro al ratón. ¿Van a ponerle el rayo Fabio? Ya está que lo suelta, dice Roberto. Ah, sí. Sí, Roberto. No hace nada, no hace nada. Hay que ponerlo a lavar los platos y que limpie la sala. No, pues ojalá hambre. Pero no, ay no, no. Y que vaya a orinar, y que vaya a orinar, y que vaya a orinar al baño, no que orina ahí a la jodilla. Es para el chucho. ¡Ay, que para el chucho Fabio! ¡Ay no, Fabio! ¿Usted es gran hijueputa o qué? ¿Dios? Sí, Roberto sí. ¿A usted también gusta la joda, no Roberto? No, sí. El par de aquí no... Según él le mira bonita con esa gorra que tiene y parece el chómpira. ¡Ah! ¡Ah, sí! Fabio, ¿qué es usted para el chómpira? Fabio, mire. Ya está verde, ya está bravito, ya. Sí, no, no, no. Hay que hacerle que vaya a los baños y que le lave las manos. No, claro, no, claro. Pero no, ya no, ya no. Y que respete a doña Rosa también porque es muy malcriado. Sí, claro. Pues yo tengo ganas de quemar las manos y mochárselas de una vez, vio. Roberto, ¿usted qué me dice? ¿Y de qué sirve? Porque ni las perras se lo van a comer porque suele puro hueso. ¡Ah! Dije, puro hueso. ¿Para qué mocharle las manos, vio? No, pues dejémoslo así, pues. Démoslo así, porque yo estaba pensando para fin de año. Sí, no, no, no. Así hay que dejar a... ¡Ah, Fabio! Solo hay que cortarle ese bigote feo que tiene. ¡Ay, Fabio! ¿Están a contar el bigote, Fabio? ¿Se lo corto, Fabio? ¿O qué? ¡Oh, no, no, no! Hay que cortarle ese bigote, viejo, porque parece una cucaracha ahí. ¿Cierto? ¡Hue puta, guanoreca! ¡Hue puta! Da paz de panadería, ¿cierto, Roberto? Sí, no, no, no. Es que hemos echado ese bigote. ¿Quién le ha hecho que se mira muy bonito? ¡Ay, Fabio! Está bonito con el bigote, ya. ¿Puede que cuando esté dormido se lo hace bien dormido? Cuando esté bien dormido. No, hay que cortarle. No, hay que darle resistol, mejor. Y ya hay esos detalles, los detalles que son. ¿Vos te imaginás, Roberto, quitando el bigote a esta mano? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué puede...? ¿Sabes qué puede...? ¿Sabes qué puede...? ¿Sabes qué puede...? ¿Sabes qué puede parecer? Dos culos, dos marronos, dos monos, guión. ¡Roberto! Dos culos, dos marronos, dos monos, dos monos, dos monos blancos. Así mismo hay que dar. ¿Cuál? ¿Eh? ¿Y tu amigo qué se hizo? Uno que llega ahí, un dos maestro ahí que toma. ¿Cuál? Una cua... ¡Ah, Jessy! ¡No! Se me van a mantener arriba en la finca trabajando. No, no. Ya hay más de los lucas. ¿Se desmanece? ¿Ah? ¿Es más de los lucas? ¿Es más de los lucas? ¿Es más de los lucas? No, sí. Como al hombre le llegó una indemnización, entonces claro. Se me está que... Está que... Gracias a la plata, pero... ¿Ah, sí? Oye... Sí, Roberto, hombre. Y hombre... No, pues está bueno. Vieron pelo, entonces me dio gusto. Pero el muchacho, hombre... Están viendo ahí, pero yo me había... Me había... Perdido, pero... Gracias a Dios, aquí estamos. Con bien, con piqueza y con salud, pero aquí estamos. Ah, listo, Roberto. Pues ahí estamos en contacto, ¿no? Si no, que pues... Ahí estamos hablando. Cualquier cosa que ya me haga el... Me lo... Y... 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 Es algo increíble. Yo no sé cómo le haces, maestro. Pero mira, ya va a entrar al... Al 23, va a entrar allá. Yo no sé cómo le haces, maestro. Ya parece dinosaurio de viejo. Ay, no, no, viejo, Fabio. ¿Cómo así? No, no saludes. No, usted deja de hablar con la hijueputa. A ver, ya está empezando mal. Un mierda hijueputa. ¿Ah? ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Se le mandó para los cigarrillos, vea. ¡A ver! ¿Como es? Eh, eh, Fabiquito Eh, ah, ah ¿Y cómo ha estado? ¿Quién más cuenta? Que tiene mucha plata, oye, ¿qué? Ah, sí, para conseguir a esta Ah, ah ¿Y es cierto que vos comes monos gritos? Ah, sí Contesta bien, contesta bien Este un señor Pero mira, no te estés poniendo los zapatos Que te quedan bien, oye Ay, bueno, yo Ay, yo le mando para los cigarrillos, oye ¿Te has visto? No te enojes, hombre ¿Qué está jugando? ¿El rollo? Ay, yo, ya Ya, ya, ya ¿Ya qué? ¿Ya qué, hombre? Despídense, es que está hablando con él ¿Me ha visto? Mamá, ¿te parece el qué? A ver qué pasó No, mamita, mi papi no me estáis gritando Y yo para Yuca Yuca era tu madre de la misericordia Ay, si me quedas en la parada Dios, ¿verdad? A ver Pues es que es bien, en serio Sé que es fumador de bueno Puta tosera, ya me tienes aburrido ya Ahorita es gran hijueputa cuando rejas por los peinjueputa Ay, yo te llevo malcriado, ¿no te da pena? No te queda bien Ay, no le da a tu madre, gran hijueputa Ya, te voy a como echar esa lengua Y te voy a matar esas placas que andas, ¿oíste? Caminá, gran hijueputa, mochámela Ay, ¿con qué aliento? Vos ya no puedes con nada, viejo, cazorro Vos ya puedes con mucho, gran hijueputa Con horrea, próspe, hijueputa Mira, madre, que le falle Ay, ya vas a verte cuando yo Cuando esté al frente ni me vas a decir nada Que me vas a tener miedo A tu madre, hijueputa, con horrea, próspe, hijueputa No te andes poniendo esos zapatos que te pareces el diablo Vas a andar asustando a la gente Suscríbete al canal y activa la campana y apóyanos Y activa la campana 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 y activa la camp